A ver, vamos Fernando. De cuando en cuando, de cuando en cuando, el tiempo me percata de su paso. Vuela en su tic-tac alado, deciendo a viento, de cuando en cuando, donde hace un acto momentáneo y se para, se mira, se piensa. Completa su círculo, su rostro saiteado y se pone cuco, haciendo cucu, cucu, cuando que es perundio. El tiempo se pasa el tiempo cuando, cuando celebra su meta y descansa de su tic-tac, enhorabuena. Y en mala hora también, cuando su paso se hace patoso, por una suerte de mala pata, a la que llora haciendo cua, 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 cuando dejaste de ser paloma, que viene a ser la traducción. De bar en bar, de flor en flor, de vez en vez o de cuando en cuando, de vez en cuando pienso en ti. Aunque sin darme cuenta estás en todo y estés en mí siempre, que siempre, siempre, jamás, de cuando en cuando. Y cuando al tiempo me dices que no coincidimos, una rabia acentuada y una esperanza desesperada me dice, por dentro y por fuera me insiste y me existe, acentuándose cada vez más. ¿Cuándo? 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 Habrá un lugar para abrazarnos con nuestras alas. De cuando en cuando, poemas de cuando en cuando, y la vida entre cuando y cuando, siempre. De cuando en cuando, ando y tiro pa'lante porque me toca, como a una oca, salirme de mis casillas, volar por los aires en tablero, las reglas, todo, buscando el momento oportuno, que asoma irregular e impredecible, de cuando en cuando, siempre, de cuando en cuando, y nunca siempre.